No hables con la boca llena Puedes cerrarla mientras comes, es muy desagradable Estoy cansada de decírtelo ¡Tragas de todo! No digas nada ¡No digas nada! Y ese ruido que haces al masticar Parece que murieras piedras ¡Ay sí! ¡Shh! ¡No interrumpas! Esa malvada ¿Ves cómo trata la pobre niña? Quiere que trabaje todo el día ¡Qué coraje me da, vieja bruja! ¡Desconsiderada! ¡Deja de dar órdenes! ¡Por Dios, es insoportable! ¡Basta! ¡Ay, por favor! Sírveme agua de tamarindo, ¿quieres? ¡Eso sí puedes hacerlo! ¿Y ahora qué va a hacer? Seguro fue la mucama Es que me huele mal Claro, tú la defiendes, ¿verdad? Me gusta la carne fresca Esa silla No va a hacer que tú hagas de mi vida lo que se te plazca Será de Dios Será posible que no puedo sentarme a ver mi programa favorito Porque el señor está ¡Habla que te habla! Cierra la boca hasta que acabe el programa ¡Los frijoles! Te lo pasaste interrumpiendo y molestando todo el programa Y no fuiste capaz de avisarme ¡Con tu ogro me casé! ¡Por Dios! ¡Los frijoles! ¡Los frijoles! Gracias por ver el video.